Música 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 Dios te bendiga, entonces Te quiero mucho papi Te quiero mucho que Dios te bendice Que te la pases bien feliz Gracias, te quiero mucho Les doy muchas gracias papis Por hacerme ese sueño hecho realidad Y gracias por darme todo lo que tengo Gracias por ser como son Y por quererme y amarme Y por Esfuerzarse mucho para Darnos a mi y a mi hermano todo lo que tenemos Muchas gracias y los quiero mucho Música 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 Música